¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Cómo te estoy adorando Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y para toda la raza Esto es Mercenario ¡Ja, ja! Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba abajo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Y hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Y a mí que me lleve el diablo